El grupo armado Halcones de la Libertad del Kurdistán, afiliado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, se responsabiliza del atentado suicida con coche bomba que causó 37 muertos el pasado domingo en Ankara. Lo ha anunciado en su página web en la que ha difundido la foto de Seher Chala Demir, una mujer de 24 años a la que presentan como la autora del ataque. El grupo asegura que el atentado fue una acción de venganza por las operaciones militares en el sureste del país, donde se reúne la mayoría kurda y en las que han muerto centenares de personas. La explosión del domingo ocurrió pasadas las seis y media de la tarde hora local cerca de una parada de autobús en el Parque Güven, en el céntrico barrio de Kisilay, cercano a muchos edificios gubernamentales. El mismo grupo kurdo ya reivindicó el atentado que tuvo lugar en febrero, en el que 29 personas fallecieron en la capital turca, así como el ataque contra el aeropuerto Sabihagochen de Estambul y que acabó con la vida de una persona. Mientras tanto, el gobierno alemán ha ordenado el cierre de la embajada en Ankara y del consulado general en Estambul, ante el riesgo de un atentado inminente.